Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirás, si ya no vuelves, en tu conciencia quedarás. Casi siempre es más importante quien canta una canción sin saber quien compuso una canción. Y es tan válido quien la hace famosa en su voz como quien la parió. Y esta canción, yo la parí. Y se llama Por mujeres como tú, una canción de fato. Me estoy acobardando y lo he notado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos, hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado en el exceso, siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, lo sé. Que se pueden perder en el alcohol, que se pueden perder en el alcohol, Por una decepción.